Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del partidazo de ayer del Barcelona contra el Betis, sobre todo de la actitud tan buena que han mostrado los jugadores, pues inmediatamente hemos recibido una mala noticia. La lesión grave del crack canterano del Barcelona, Ansu Fati, rotura de menisco. Seguramente el jugador estará de baja entre 3 y 5 meses. Pero ahora mismo el Barcelona tiene un problema. Con la plantilla tan corta que tenemos en la actualidad, ¿qué jugador va a poder suplir a Ansu en esa banda izquierda? Se está hablando de Filipe Coutinho, de Ousmane Dembélé o hasta de Pedri, como posibles sustitutos que pueden jugar en dicha banda. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que Ronald Koeman ya tiene decidido al sustituto de Ansu que va a jugar de extremo izquierdo. No es ni Filipe Coutinho ni Dembélé, porque Koeman piensa que Coutinho y Dembélé no dan su mejor versión en esa banda izquierda. Por lo cual, el jugador que va a jugar en la banda izquierda del Barça va a ser nada más y nada menos que el actual canterano y el jugador americano de tan solo 19 años, Conrad de la Fuente. De hecho, la misma fuente afirma que Conrad tiene muchísimas posibilidades de ser titular en el próximo partido del Barcelona que va a jugar contra el Atlético de Madrid. Me parece una opción fantástica porque sinceramente pienso que Conrad es el único jugador que tenemos actualmente con esas cualidades para poder rendir de extremo izquierdo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza, Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.